Club Ípico Club Ípico a través de TLT simultáneamente con Merida y Corazón de Enero arrancan la salida ligeramente mala para el número 4 String Nottingham queda en la última posición String Galileo se viene a la delantera persigue por dentro el de Hadassat Acastín avanza desde el tercero de Mancorre en el cuarto Canalete viene hacia el quinto Tower Star corre en el sexto lugar y se quedó en la última posición String Nottingham del primer a último puesto hay aproximadamente unos nueve cuerpos así vienen a pasar los primeros 400 metros 23 segundos y dos quintos dominando la situación String Galileo String Galileo en la punta el de Hadassat lo presiona desde el segundo lugar Acastín corre en el tercero dos cuerpos y medio desde el cuarto lugar trata de avanzar a Demán luego aparece el caballo Canalete se mantiene el número 8 String Galileo en la delantera cuando gira la última curva adelante el potro String Galileo e ingresa ya a la recta final ataca Acastín por la parte exterior de la pista en plena recta final e insiste el de Hadassat en plena recta final sin embargo se mantiene String Galileo firme en la punta String Galileo número 8 se escapó se creció y a este no se lo gana nadie a medida que se acerca la raya saca más y más ventaja que galope para String Galileo ganó String Galileo para el segundo Acastín en el tercero y de Hadassat en el cuarto String para el quinto lugar Tower Star en el sexto Canalete en el séptimo Ademán corrieron siete potros en esta cuarta dominical bueno ganó muy fácil este String Galileo respondiendo con Franklin González Jr. y la preparación de Parili Araujo tiempo para 1200 metros 72 dos parciales 23-2 y 47-1 Manuel Rodríguez bueno y